Y los concejales le exigen a la Comisión Primera del Consejo de Arauca para que sesione porque el tiempo se está agotando. Los tres concejales se estarían burlando de la comunidad y de la administración municipal. La concejala de Arauca, Lina Garrido, le hizo un llamado a la Comisión Primera para que sesione y estudie el proyecto de la modificación del presupuesto porque el tiempo se les está agotando. Sí, la preocupación es bastante grande porque ya llevamos un proyecto de superávit que supera los 50 mil millones de pesos en el municipio de Arauca. Un proyecto que inició en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal en el mes de abril al cual no se le dio debate porque estando lista la ponencia por parte de la concejala Liliana Sánchez, los demás concejales pertenecientes a esta comisión no tuvieron tiempo de estudiarlo ni el interés de ponerlo a consideración. Por tanto, el proyecto se archivó, la administración vuelve y lo radica para estas sesiones ordinarias y lo que vemos es que el presidente vuelve y le da la ponencia a la concejala Liliana Sánchez, una ponencia que ya estaba lista, que estaba debidamente construida responsablemente, cita y convoca al presidente para que Comisión Primera empiece a trabajar sobre el proyecto tan importante. Para la concejal Lina Garrido, los tres concejales que abandonan la sesión se estarían burlando de la comunidad y de la administración municipal. Lo que vemos es que hay una burla, hay una dilatación de los tiempos, dicen presentes, se van para no estar en el punto donde deben hacer la convocatoria y cuando se convoca la sesión, pues tres de estos compañeros concejales de la comisión se ausentan, por tanto no hay coro y esta comisión ni siquiera en estas sesiones ordinarias ha podido iniciar para darle el correspondiente primer debate al proyecto. La líder política manifestó que todo lo que está pasando en el consejo es una situación atípica, porque cuando no es la ponencia son algunos concejales que abandonan el recinto. Esto es algo atípico en el consejo municipal, porque si bien es cierto, a veces las demoras en los proyectos eran porque la ponencia no se presentaba, en este caso la ponencia está lista desde el primer momento en que se le asigna a la ponente y la cuestión aquí es que ocurre lo que nunca ha ocurrido, y es que las comisiones no han podido iniciar por falta de coro, el presidente las convoca y tres de ellos no asisten, por tanto en el momento de dar inicio, su inasistencia no permite que se dé inicio, entonces lo que vemos es que no hay un interés, no hay una responsabilidad de proponer o de iniciar aunque sea el debate, esto simplemente es una grosería que están haciendo con el municipio de Arauca. Algunos integrantes de la comisión primera estarían jugando con el tiempo para hundir el proyecto. Más allá de eso yo no podría decir, pero lo que hemos nosotros manifestado durante todo este tiempo es que aquí se juegan con los tiempos, porque si bien es cierto el reglamento tiene unas delimitaciones frente a en qué momento se pueden dar o hasta dónde es el límite, pues lo que vemos es que ellos hacen uso a su conveniencia y ahorita no hay sustento, no hay razón, no hay argumento válido para que pase lo que nunca ha pasado y es que ni siquiera asisten a la comisión. El reglamento interno del Consejo Municipal de Arauca indica que la ponente tiene 10 días para presentar la ponencia en comisión. 10 días que otorga el reglamento para que la ponente pueda dar su ponencia, pero la ponente, concejal Liliana Sánchez, lo ha hecho de manera responsable, ya la tenía lista desde las sesiones extraordinarias, pero simplemente los demás concejales no han querido asumir la responsabilidad de abrir el debate. Por último, la concejal Lina Garrido aseguró que a estos concejales le falta más responsabilidad con el municipio capital. Bueno, más allá de eso, yo creo que aquí nos asiste una responsabilidad muy grande y es el compromiso con el municipio de Arauca. Son más de 50 mil millones comunidades enteras que han gestionado con la alcaldía y con los mismos concejales recursos para sus sectores, para sus barrios, para sus comunas y hoy están viendo que están en manos de cuatro concejales que ni siquiera dan la oportunidad de leer una ponencia, de ver qué modificaciones o qué cuestionamientos pueden hacer y entonces ahora o se enferma o simplemente se van y luego los ve uno caminando o en las oficinas. 58 mil millones de pesos que se invertirán en diferentes sectores del municipio de Arauca, está en mano ahora de los concejales Santiago Díaz, Fernando Corce y Andrés Carvajal, quienes son los que abandonan siempre la sesión.